Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mi Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di En el cielo, me aferro a este dolor, me aferro a este dolor, me aferro a este dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!